Música 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 Pero si, si, esta pasando, no es de que este delirando No, no es de que, porque ya no le dio fiebre Ya no, ya no le dio fiebre Y me desayuno, gracias a Dios Me desayuno, mi hermana la otra le trajo Puré de papa tambien, conmigo Si, ya se le ve otra carita Y era la tarde, entonces me vino a visitar Y nacía de arriba Ah, cuando la dejamos sentadita Ajá, cuando la dejaron sentada Pidio que mi hermana la sacara de la silla de ruedas Y dijo que la paseara Quien va a estar, es que ella quería pasear Que le pusieron algo para abrirla Si, allá queda champa viviendo Le dijo mi hermana, allá queda champa Es que por ratitos se hablaba cosas coherentes Y por ratitos se me paró Si, pero ahorita si ya esta normal Ahorita si a lo mejor, le pido torta de carne Yo como bruja, como siempre Mantengo ahí carnes A ver si tengo mis centavitos Jalo para mantener ahí Y me dijo, que estas haciendo Como yo le pico hierbabuena Tortita de carne Voy a hacerle, no Ay me traes, en cuanto me lo vas a vender Me esta diciendo, no mamma No le digo, yo voy a hacer comer Le digo, no mamma, que vos estas haciendo Tu venta tambien Si, pero dejalo, le voy a hacer Estas tostadas, le voy a dejar Para que coman Eso voy a dejar Ahorita nuestras dos tostadas Para que coman Esta le miró tras su cara Ya nos comió Ya nos comió Y para que, no le damos Pues entonces, si A los que no les avisamos Cuantos tíos de guate No los asustamos Porque dijo mi hermana Hay que esperar Dijo asi Y de madrugada Me turnie con mi hermana Porque Isa se quedo Aquí la cuidaron Se quedo cuidandola Entonces le dije Pero ayer ya no le dio fiebre para nada Ya no Ya no, le dije a mi hermana Te quedas con ella Le dije a lo que voy a venderles Y de ahí me vengo yo a quedar Le dije asi Entramos como a la una Le respondo a mi Te mamá le dijo Y yo aquí con mamá Le dijo Y hoy temprano Se levantó Y quien esta tirado ahí Dijo con la mayoria Yo estaba despierta Y quien esta ahí tirado Dijo con la mimi 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 No mi patoja Que esta haciendo ahí Por que no se quedo en su casita Dijo No mamá la esta cuidando Dijo con la mayoria Dijo Los nenes ahí los tiene tambien Dijo No los nenes ya salen a casa Dijo Ah bueno Dejala pues que se duerma Dijo Y bien Sintio que yo estaba ahí durmiendo Sin un minuto Por que me había quedado en el piso Dijo Aquí te quedas siendo de compañia Dijo Ah bueno Yo estoy buena Vamos a caminar Me esta diciendo Dijo donde quiere ir Es a Totten A visitar a la abuela de los nenes A visitar a la abuela de los nenes Como la abuela de los nenes Ven de comida Patitas Ay ella se siente ahí bien Si Ella quiere ir a visitarla Entonces ayer me dijo Sos mala Me dijo Por que no me llevaste a pasearme Dijo Como con ella Se han estado ahorita Dijo Como por que mamá no se que mamá no Dijo así Si Y ayer aparecio como que sin nada la ley a mi ven Ayer En la noche Si En la noche Como de las 9 de la noche A ver donde andara De la noche Saber donde andara Y los nenes andan con ella Si andan con ella Andan con ella Ahorita ni tiempo Me ha pedido ir a sear Y en la noche venia de allá de Tecuna Si pero entra ahí Entra ahí Porque Esa es la vida de ella Y ahorita no he podido ir a sear allá Solo Nailo si ya lo quite Ma mía Solo Nailo si ya lo quite Solo la ropa Me falta ir a limpiar todavía Pero ya no Ya no la voy a recibir Porque no agradeces Ni en muchas No agradeces Si Lástima La verdad que no Lástima que no supo apreciar No sabe agradecer No sabe agradecer ¿Hay visita ahí o no? Aisabeta 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 Ya vino Abel Ya voy a pasar el carro Ya Ya la teníamos cabeza de mamá hermana Mira que ayer me fue mal en mi venta A mi venta agradecer Y su café no vendí nada Su café no vendí nada Y ahorita está el pendiente Que le van a sacar su café Si Dame el pisto Yo quiero pisto Anda a vender Me está diciendo Que le voy a entregar Yo no le dije que no vendí Porque si se pone triste No le dije nada Y Solo invertí para mis tostaditas Y mi demás comida Yo le voy a ir ahorita en la tarde Ahorita se queda mi otra mano cuidándote De ahí vengo yo a reemplazar a mi hermanita ¿Le van a ver? Si la hice Solo ustedes dos la están cuidando ¿Y las otras? ¿Las gemelas no? ¿Ningunas? ¿Ni siquiera la vienen a ver? Sí, él la venía así. Pero una noche ya no, porque como no hay donde quedarse. Y por lo menos. ¿Ustedes también vienen como hace? Yo aunque sea en el piso mediano. ¿Aquí todos hijos, todos entrenados, mamá? Es verdad que no nace de su corazón. Sí, de la reje y si tiene que nacer. Mi tía, la de aquí a rajada, donde venden leña. Y dice, Hace lo que puedas. Lo que esté en tus manos. Igual las bendiciones van a ser para vos. Dale lo que puedas, lo que te pide, dale. No va a quedar en tu consciencia. Ya se vaya de suerte. Mi tía, me pidió torta de carne, se lo hice. Y ya se la peñó. Calienta la comida. Nosotros que trajimos hierba de mora. Para que le hagas. Ella pidió ayer caldito, ¿verdad? Sí, caldito. Y también trajimos suerito. Aquí está. Ahí le siguen dando suero. Aquí te lo voy con alguien. Vale. Oye, temprano ator de trigo le di. Ya se va tomando sus dos tacitas. Y ya es bueno porque la sustenta. Sí, solo le eché canela, no le eché azúcar. Solo canela. Dame mi ator. Ya te lo hice. ¿Sin azúcar? Sí, sin azúcar. No quiere con azúcar. No le vas a echar azúcar. No le digas. Ay, mi ator. Ya me lo hiciste. Ya no subí allá arriba a vender. Ya no subí que mi hermana tuvo que atender a sus hijos también. Sí, pues. Entonces le digo yo. Mañana voy a subir allá. Vaya, me dice. Ya, sí estamos. Pero ya ahorita se le miró atrás su cara. Ay, sí. Ay, sí. No le digo a mi hermana. Ya no. No lloren. No decía. No lloren por mí. Yo no las quiero ver llorar. Me decía. Ay, cuando me decía señora, señora. Yo decía que no era, no era posible que la iba a perder. Porque se miraba mala. Sí, despidiéndose a su nieto. Sí, sí. A mi tía ella de esa mañana también. La llamó. Como yo no le he visto nada de ella. Mi cabeza estaba turbada. Se despidió de ella antes. Así ustedes estaban allá cocinándole. Cuando ella habló con ella. Habló con ella. Habló con ella. Y dijo que nos encargábamos nosotros. Que no se olvidara ella de nosotros. Y como ella de chiquita nos conoce también. Ajá. No se voy a olvidar de mis hijas. Yo me voy. Pero ella no se va a olvidar. No, pero ella no diga así. Y ahorita ya hay amor. Ah, ¿ya dónde pijan los tres? Ajá. Y ahorita ya hay amor también. Díganle, decimos nosotros. Ajá. Como es que nosotros ha crecido. Sí, pues. Ajá. Ay, pero bendito sea Dios que mira ahorita. Ya se miraron diferente. Ya se miraron diferente. Pero gracias a Dios ya no le di pijan. Sí. Es que eso era lo que la tenía. Sí. Y su piecito. Ya está seco. Está seco su piecito. Ay, gracias a Dios. Sí. Ahorita se le dijeron que por qué no le hemos llevado al centro salud. No, mamale. Mira, pues cuando nosotros le decimos no quiere ir. No, ahorita ya está seco su piecito. Oye, dice que por la limpieza. Ah, ya. Y le digo que no, ya está seco. Le digo, no, no. Seguro. Tocame. Dice, yo le toco. ¿Y ya le viviste? Sí. Está seco. Está seco. Sí. Y así le digo, ya no tengas pena. Digo, no me estás mintiendo. No, mamale. Papá, ya me dice. Dice que esa mosca chuca. Dice eso. ¿Verdad? ¿Y cuál es la mosca? Dice eso. Pero así le llamaba porque estaba ella de tu cama. Porque yo le agalí y le dijo a mi mamá que yo me metía con las sombras a la basura y la hija. Que me fue a encontrar a las piernas del papá de la nena. ¿El papá de la nena de ella? Sí. Mírese. Y todo eso se metió ahí a la cabeza y dijo que ella no me quería porque yo era chuca igual que a la nena de ella. Yo le pedí perdón. Le pedí perdón a mi mamá y yo le dije que no era cierto. Y la carija la vi delante de mi mamá. Ajá. ¿Y qué día? Y yo le dije yo, mirale. Esto y esto andas hablando de mi. Le dije. No, que es una broma. Ay, no. Esa broma no se hace. Esa broma no se hace, le dije. Porque en primer lugar, le dije, yo solo conozco a los de vista, le dije. Segundo lugar, nunca me has visto en un trailer, le dije. Si vos haces lo que vos haces, pues es tu vida. Le dije, yo no me tengo que meterle. Pero no me jales a mi, le dije. Ahora sí. Me dijo mi tía, pedirle perdón. Me dijo, ella iba a saber. Mira, hasta que me perdoné. Pero yo me siento yo más tranquila. Porque ella dijo. Es igual que a Shuka. No, mamita. Ay, mira señor, que me dolió tanto. Que me dijera así. Ay, me dolió. Porque mi patojo, pues él se va conmigo. Si querés, pregúntale a Guayo. Le digo, mi mamá dijo. Y le mandó un audio a la ley. Diciéndole que si algo le pasa a mi mamá, a ella le va a caer a la policía. Porque mi mamá está mala. Y para que le des chisme así de mi mamá. No, sos mala la ley. Y no respondió. Lo que hizo fue desbaracar el teléfono. Fijas. Ay, hombre. Eso decía así. Faso serio eso. Pero mejor ya no la recibas. Ya. No. Y aparte. Con todo el dolor de tu corazón. Mira, en lugar de ser agradecida, va a dar problemas a mí. Y bueno. No perder a mi mamá. Evitar cosas. El viernes, el derrame le iba a caer. Sí. El viernes, el derrame le iba a caer. Se nos quedó torcida. Tuvimos que amar a los bomberos. Ahí sí se le llevaron. Porque se nos quedó inconsciente. Ya no volvió. Y así se fue el camino. Mi hermana, la gran de la compañía. Ajá. Sí. Ahorita mejor ahí sí que consientanla. No le den cólera. Sí. Y para que ella se vaya recuperando, ¿verdad? Sí. Y qué bueno. Qué bueno la verdad saber de que ya está mucho mejor. Bueno, entonces te dejamos terminar ahí de hacer tus cositas. Nos dio gusto verte. Sí, gracias. Y cualquier cosa pues nos avisas ahorita. Si, nos avisas ahorita. Si, nos avisas ahorita. Al tanto de tu mano. Sí. Y bueno. Cualquier ayuda, sugerencia, ¿no? Pueden marcar el 54 70 89 55 o el 41 89 26 91. Les cuento que ya vinieron una pareja a comer ahí conmigo. Ah, sí. Por el video. Por el video. Ay, qué bueno. Pero lo dicen, usted es Ingrid, me dice. ¿Ingrid? Lili. Dije, sí. Ese día estaba y como ve. Y cómo sabe mi nombre, le digo. Y la banca. Y cómo sabe mi nombre, le digo. Ah, porque yo los vi en un video Son luchadoras, me dice así Sí, le digo yo, y comieron, se fueron contentos Ay, gracias a esta pareja Por haber venido a apoyar a Ingrid Sí, desde Escuintla Que me van a comer Y yo todavía sí me los quedo viendo, echenle ganas Ustedes pueden, me dicen las señas Sí señoras, le digo así Ahorita mi hair es el que está malito Con la varicela Ay, Dios mío Primero fue hair, primero fue guayo Ay, sí, eso Guayo no fue tanto Ahorita mi nena Le atacó más fuerte a él Y ellos tienen sus inyecciones Pero siempre da Sí, porque como no los vi de pequeños Siempre da No me toques, dice así con guayo Con razón no lo he visto por acá Sí, estoy durmiendo Ah, ahí no los saludaste Salió en el desfile Sí, lo vi Bueno, la nena fue la que me miró Allá va el hijo de De la que va a salir allá atrás de la gasolinera Y cabalera ¿Cómo se hacía para bailar? Sí Ah, le gusta mover el bote Pura culebrita Le digo, yo te lo tenías escondido Mi hijo Le digo, a mí me gusta Es un talento que no lo había demostrado Ni la iglesia lo sabía Ni yo lo sabía Hasta que lo vio en el desfile Y salió mi muchachita Y saqué a mi viejita Todavía con esos chujines Sí, también nos contó Estaban malas Estaban malas Pero le digo, vámonos Yo quiero con esos chujines Y le digo, vaya, te lo voy a traer ¿Te dio su gusto? Sí, comió Aunque sea en el parque Comimos porque estaban llenas Y nosotros que queríamos ir Y no pudimos, ¿verdad? No, no pudimos Nosotros caí, aunque sea en el parque Perdió ahorita para los judíos ¿El jere? Sí ¿El jere? ¿Casa en serio con el jere? Ah, lo hacíamos que el judío perdido Bueno, ahí le dicen que venimos Y estaba durmiendo Estaba durmiendo Bueno, pues Vamos, Ingrid Vamos, Ingrid Yo voy yo Hasta visitar